Feliz 2018, brindo con ustedes que sea un mejor año para que esto pase. Bueno, hay algunas cosas para hacer en las discusiones, no meterse demasiado, simplemente preguntarle a los demás, a los que comparten la mesa con nosotros, el café y el laburo, cómo estaban antes, cómo están ahora. Simplemente eso, no meterse en cosas complicadas. Otra cosa, no consumir ningún producto del Grupo Clarín. Es fácil, te borrás de Fivertel, te borrás de Cablevisión, cuando entras a una estación de servicio, una confeitería, que saquen DN de ahí y, por supuesto, no comprar el diario, salvo que sea para limpiarse el traste cuando se terminó el papel higiénico. Volar por Aerolíneas Argentinas, si es necesario volar, ayudar a los compañeros de Aerolíneas Argentinas y a nuestra aerolínea de bandera. Y otra cosa que se puede hacer es no cargar en Shell. Le tocas el culo a Arangúrez, le tocas el culo a Macri, hay otros combustibles. Así que simplemente con eso vamos a tener un mejor 2018. Un abrazo de todo corazón, compañeros, correligionarios, militantes y activistas como yo.